San Marcos en los últimos ocho años ha recibido por concepto de canon minero alrededor de 950 millones de nuevos soles que prácticamente lo han convertido en un distrito millonario y a la vez en una zona eminentemente conflictiva. San Marcos en los últimos ocho años ha recibido por concepto de canon minero alrededor de 950 millones de nuevos soles que prácticamente lo han convertido en un distrito millonario y a la vez en una zona eminentemente conflictiva. ¡Aquí, allá! ¡Oscar Seguirá! Luego de dilatar el tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución número 724, vacando por nepotismo al alcalde Óscar Ugarte Salazar, ocasionando a su vez que los miles de partidarios del alcalde vacado se levanten en una medida de protesta. Acá la población ha decidido sobre la vacancia del alcalde, aquí quedarse y protestar hasta que el señor alcalde que regrese al municipio, porque el alcalde es democrático y eso es lo que no quieren acá unos cuantos corruptos, unos cuantos empresarios. Hace semanas atrás, aquí observamos cómo el exgobernador de San Marcos protesta en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, pidiendo a gritos la vacancia de Óscar Ugarte. Estoy aquí para defender los derechos de mi pueblo, los derechos que han sido olvidados en mi pueblo. Hoy en día, mi pueblo no tiene zapatos para caminar, no tiene que comer, mientras algunos sinvergüenzas se enriquecen con la plata del pueblo. ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! Los antecedentes para la vacancia de Óscar Ugarte se remontan al 29 de marzo del presente mes, cuando Fulgencio Almaki Anaya Salazar presenta la solicitud de vacancia contra el ahora exalcalde de San Marcos, Ugarte Salazar, alegando las causales contemplados en el artículo 22, numeral 8 en la Ley Orgánica de Municipalidades, por haber contratado a sus familiares en el tan criticado y polémico plan piloto. San Marcos, pese a los millones de soles que recibe por concepto de canon minero, hasta el momento no se observe el desarrollo de su población y la pobreza en educación y salud se impone, debido a la incompetencia de las autoridades que ha tenido. Recordemos que en el año 2007, San Marcos tuvo como alcalde a Félix Solor Sanoleiva, quien ni siquiera terminó la secundaria y fue alcalde por su popularidad como dirigente comunal, y en el 2009 muere en un supuesto accidente automovilístico, sucediéndolo el regidor Antonio Aponte, quien promete cambiarle el rostro a San Marcos, pero no fue así. Luego vino la gestión de Óscar Ugarte, y las cosas en San Marcos tampoco han cambiado mucho, pues la misma historia se vuelve a repetir. ¿Será acaso que Julio Blas Rimac pueda cambiar las cosas en la tierra de las magnolias? Sin embargo, el exalcalde de San Marcos ha presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones un recurso extraordinario contra la Resolución 724, confiado en revertir la situación, como lo que sucedió con el alcalde del Distrito de Independencia, que luego de ser vacado volvió a ser alcalde nuevamente. Esta semana, debate semanal se trasladó hasta el Distrito Millonario de San Marcos, provincia de Huari. En un inicio, observamos como miles de personas están apostados en la puerta de la Municipalidad Distrital, vociferando en voz alta el retorno del exalcalde Óscar Ugarte. Además, la mayoría de estas personas pertenecen al programa de mantenimiento de infraestructura pública. Y nos hemos instalado acá por un solo objetivo. Queremos que retorne nuestro señor alcalde. Si no retorna a su sillón municipal, Ingeniero Óscar Ugarte, el pueblo ya ha decidido tomar, estar acá hasta últimas consecuencias. Al señor Máximo Blas no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Por cuatro días consecutivos, gente de diversas edades, provistas todos ellos de falos y muy exasperados, manifiestan que no se moverán de aquí hasta que se cumplan sus reclamos. Y nosotros luchamos hasta que vuelve a su municipalidad, por supuesto. Que queremos alcalde nosotros todos. Además, la población en conjunto dice estar dispuesta a todo con el fin de lograr su objetivo, cueste lo que cueste. Bueno, yo creo que la población ha tomado decisión ya acá. Sí o sí queremos presencia de nuestro señor alcalde Óscar Ugarte. Y de manera, con decisión del pueblo, pedimos jurados nacionales de elecciones que se resuelva y una vez a favor, que rectifique esa resolución a favor del Óscar Ugarte. Diversos centros poblados y anexos de San Marcos se han unido a esta medida de protesta. Por tal motivo, la Plaza de Armas de San Marcos luce abarrotada de gente. Nosotros estamos bien indignados por nuestro alcalde Óscar Ugarte Salazar. Ha sido alcalde de los pobres, de los ancianos, de los enfermos. De la misma manera, la población recuerda todo lo que ha hecho hasta el momento el exalcalde de San Marcos. En diferentes sitios de San Marcos hay obras. Hay obras así, riego tecnificado, que están funcionando. Y riego tecnificado se está por concluir acá en Arrancas. Y verdaderamente verificaría cuántas obras, cuántas pistas, cuántas veredas hay, agua de sal. Este poblador, que es discapacitado, también pide que Óscar Ugarte regrese al sillón de esta comuna distrital. Más antes debemos sentir, ahora si nos sentimos con este alcalde, debemos apoyar bastante. También hay gente que señala que gracias a Óscar Ugarte, el trabajo para la población estaba garantizado. Y para radicalizar su medida de protesta, los pobladores han realizado, ollas comunes y piquetes en diferentes puntos de la Plaza de Armas y la Municipalidad. Bueno, ahorita estamos cocinando estofado de pollo. Para el pueblo general, más de mil tantas personas, algo vamos a ser como dos mil personas. Y día y noche vamos a permanecer acá cocinando. Amanecemos, anochecemos, hasta que vuelva el señor Ugarte. Precisamente aquí se observa las ollas, donde se cocina para más de mil personas. Sopa por la mañana, segundo, segundo y su refresco para todo el general. Ya al promediar la una de la tarde, se puede apreciar cómo la gente recibe la comida. Todos forman una cola de manera ordenada. Además, estos pobladores pernoctan en este lugar, utilizando colchones e inclusive cartones para protegerse del frío. Aquí están los colchones, cartones, lo que dormimos. Más de millares y millares de personas dormimos acá en la Plaza de Armas, en el puerto de la Municipalidad. En la segunda parte de este reportaje, conozca cómo una supuesta protesta pacífica se convirtió en una verdadera convulsión social. Y si juramentó o no juramentó el nuevo alcalde. ¿Y qué es lo que se hizo para por fin calmar las aguas en San Marcos? Manal.